¿Estás listo? En El Salvador se le conocía como el mago, el mago González, ¿no? Bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir sobre mágico? Será un vídeo que durará 5, no sé, 5 o 7 minutos, pero necesitaría prácticamente media vida para hablar de él y de contar todas las anécdotas y todo lo aconteció en su vida. Los goles que estáis viendo lo caracterizaban, no sé, es que era un mago, no había más. Había gente que decía que tenía el tacto que nosotros tenemos en la mano, él lo tenía en los pies. Se decía también que tenía todas las cualidades de muchos de los grandes jugadores, que tenía la acrobacia de Cruyff, no sé, tenía cosas de Maradona también, ¿no? Y bueno, de hecho, ahí hay un gol que precisamente le mete al Barcelona, en el que se ve claramente que es bastante parecido a ese gol del siglo que marcó Diego Armando Maradona. Era un crack, era un monstruo, era mágico, ¿no? Era mágico. Y bueno, lo que pasa es que lo que ocurre es que, bueno, los que le hemos visto jugar seguramente lo encasillamos entre los mejores jugadores del mundo. Lo que pasa es que no es así con el resto del mundo, ¿vale? Porque a mágico no lo conoce, no es conocido internacionalmente de una manera, no sé, pues tan grande como puede llegar a ser esos jugadores que hemos mencionado, ¿no? Cruyff, Maradona, Di Stefano, Pelé, no sé. No ha jugado nunca en ningún gran equipo, ¿vale? Lo pongo entre comillas lo de gran. Bueno, porque, claro, el Cádiz es un grande, pero ya me entendéis, ¿no? Limitado un poquito por su presupuesto. Así es que nunca ha ganado nada con el Cádiz. El Cádiz tampoco ha estado mucho tiempo, muchas temporadas en primera. Bueno, el Cádiz ha ganado títulos, pero no ha ganado ninguna división. Lo máximo que ha hecho ha sido llegar a semifinales en la Copa del Rey. Lógicamente no ha jugado Champions ni UEFA, por lo tanto no las iba a ganar. Y luego, y luego otra, bueno, en otro equipo en el que ha estado ha sido en el Valladolid. Un, bueno, un periodo corto de tiempo, ¿no? Mágico González estuvo en el Valladolid, pero bueno, donde se le conoce realmente es en el Cádiz, ¿no? Porque juega en el Cádiz. También jugó en la selección del Salvador, donde pasa exactamente más de lo mismo. Es una selección humilde, ¿no? No se clasifica para los mundiales así como así. En este caso, con Mágico González, precisamente, es cuando se clasificó para su primer mundial. Y fue precisamente aquí, en España, en el año 82, acordaros de Naranjito, ¿no? Y que era la mascota, ¿no? Para los que no sepan. Y bueno, Mágico consiguió llevar a la selección del Salvador a un mundial. Por Dios, yo creo que eso tiene muchísimo mérito. Y aunque no haya sido, aunque no haya ganado ningún mundial, yo creo que eso lo hace grande. Pero claro, no tiene repercusión, no tiene esa repercusión, ¿no? Que es de lo que he hablado, bueno, pues últimamente, muchas veces en varios vídeos, ¿no? Sobre Mágico. Pero bueno, le quería hacer este pequeño homenaje, ¿no? En este vídeo, hablando de él, porque creo que se lo merece. Anécdotas hay un millón, o sea, no os voy a contar su... Lo que más le caracterizaba, aparte de sus regates y de todo, era la cercanía con la gente. Su indisciplina también, que traía locos a todos los entrenadores, ¿no? Pues, indisciplina, me refiero, llegaba tarde a los entrenamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Hacía un poquito lo que vivía la vida, ¿no? Era un bohemio, en realidad, ¿no? Se juntaba con los chavales en la calle, jugaba con ellos, ¿no? No hay un futbolista así, no hay un futbolista como Mágico, eso lo hace Mágico, ¿no? Bueno, yo os traigo el gol que os traigo yo, es un gol que, bueno, no es un gol que marca él, precisamente, ¿no? Es un gol que asiste a un compañero, pero es muy típico de él esa culebrilla macheteada que hizo famosa... Bueno, más famosa igual es de lo que hablamos, ¿no? Más famosa igual la ha hecho Ronaldinho, ¿no? Pero él la utilizaba mucho antes que Ronaldinho. Y era muy típico escuchar en el Carranza, ¿no? Cuando se paraba con el balón en la banda y el público gritaba, ahora, 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 ahora. Imaginaos lo que tiene que ser un estadio gritando todos ahora, 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 el rival tiene que estar cagado porque sabe de lo que es capaz Mágico, ¿no? Y se la hacía, se la liaba, la mayoría de las veces le salía, ¿no? Y bueno, yo os traigo ese gol que estáis viendo de Mágico, precisamente, bueno, frente a un equipo como el Real Madrid, ¿no? Que no era tontería, ¿no? Y los golazos que metía, ¿no? Siempre equipos grandes, por supuesto, le daba igual que fuera grande o pequeño, me refiero. Hizo una pretemporada en el Barça, pero no salió muy bien porque José Luis Núñez se hartó de él ya una vez que había un... Bueno, da igual, que son anécdotas que podéis ver todos. Yo no me quiero enrollar, ¿vale? De verdad lo digo. Podéis verlo en Wikipedia, podéis ver documentales que hay sobre él en YouTube, ¿vale? Y creo que os va a gustar. Si escucháis las historias que cuentan sobre él, os van a gustar, ¿no? Hay leyendas urbanas también que no son ciertas, ¿vale? Sobre él. Pero bueno, con investigar un poquito sobre él os dais cuenta de lo... Para mí, bueno, no le conozco personalmente, ¿no? Pero tenía pinta de ser un buenazo, una muy buena persona. Y sobre todo muy cercana al público, que como ya digo, no quedan jugadores como ellos. Fijaros, una de las declaraciones que decía... Él esto igual lo resume un poco, ¿no? Jorge González decía... Reconozco que no soy un santo, que me gusta la noche y que las ganas de juerga no me las quita ni mi madre. Sé que soy un irresponsable y un mal profesional y puede que esté desaprovechando la oportunidad de mi vida. Lo sé, pero tengo una tontería en el coco. No me gusta tomarme el fútbol como un trabajo. Si lo hiciera, no sería yo. Solo juego por divertirme. Exactamente, exactamente. Solo juego por divertirme. Yo creo que hacen falta más jugadores de estos que jueguen por divertirse y no por dinero. Y francamente, yo creo que Magico González es precisamente este tipo de cosas las que le hacía Magico. Nada más, chavales, que no me quiero enrollar. Espero que os haya gustado el gol. Espero que... Bueno, os explico así brevemente cómo se hace esa culebrilla macheteada en FIFA, ¿vale? Simplemente tenéis que echar el joystick, por ejemplo, en esta posición en la que estaba yo. Simplemente el joystick derecho, hacéis medio círculo empezando desde la izquierda y terminando en la derecha, ¿vale? Desde esa posición en la que os lo he mostrado yo, ¿vale? Y así os saldrá esa culebrilla macheteada. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y ahora sí, hasta el próximo vídeo. Hasta, adiós. Cuando dicen que los gaditanos no nacen en Cádiz, que allí donde nazcan eso les da igual. Sé de uno que en el Salvador quiso Dios que naciera. Sé de un loco que sigue tan loco que hasta su locura resulta genial. Sé de un indio que tiene en los pies su manera de ser, su marita y su chistera. Loco porque pudo ser, pelotero de glamour y de cuché, y lo quiso. Sé de un loco que es viejo que rincha con un taconazo le pasa el balón. Y yo, y sin pedirle permiso. Y cuando le dio la gana, a golpe de filigrana, a la afición más pagana, convirtió a la religión. La de los cadistas buenos, los viernes al nazareno, y los domingó al terreno. Del cañúo del balón, y con sus cuarenta y tanto, hoy nos sigue crevidando. Que al balón hay que tratarlo, no de tú sino de usted. Pero somos tan absurdos, y a veces tan pocos hombres, Que a una escuela de fútbol, aquí le ponen de nombre. Es de un fútbolista inglés que a mí no me vale. Una escuela de fútbol de Cádiz es el único nombre que puede tener. Es el de Jorge González. ¡Ale, che! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!